Buenos días familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais, para todos ustedes que no me conocen, yo soy Anais y les invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga, siga creciendo con la gracia de Dios. Y todos ustedes que siempre están conmigo, cada uno de mis videos siempre están pendientes. Muchas, muchas, muchas gracias por estar conmigo un día más. Hoy es jueves, ¿qué día es hoy? Jueves 25 se me hace. Hoy es jueves 25, estoy, ya llevo como dos horas levantada, me levanté como a las 6 y algo y me puse a lavar porque tenía que terminar de lavar. Les voy a decir algo familia Spanglish, no sé si ustedes se acuerdan, no sé si les comenté, pero perdonen por mis greñotas, es que tenía como un moño y andaba todo desarreglado y dije yo, no déjame bajarme por lo menos el cabello para que así se vea un poquito arregladito. Pero, ¿qué les estaba diciendo? Oh, sí, es que no sé si yo les he comentado a ustedes que a mí se me rompió mi, ay, ¿sí se ven? ¿sí me ven ahí? Se me rompió el gavetero de mi cuarto, entonces yo no tengo a dónde guardar mi ropa la que doblo porque en mi casa, en mi cuarto, el closet es súper, súper chiquito, entonces como que no tengo mucho lugar para guardar ropa. Tenía un gavetero a como en este lado de aquí y el gavetero pues no funcionaba, entonces lo tiré. Entonces no tengo a dónde guardar ropa, gracias a Dios pude ordenar como unas gavetitas o no sé cómo son, ahí les voy a enseñar cuando me venga por, lo ordené por Amazon, ustedes saben que yo todo lo ordeno por Amazon y me va a llegar para la semana que viene. Entonces mi ropa que doblo la tengo que tener aquí en mi cama así porque pues no tengo dónde ponerla. Entonces estoy lavando, doblando y todo lo pongo aquí en la cama hasta que me vengan las cubetitas. Lo bueno que me dice que me va a venir del primero al dos, entonces ya mero. Y también el día de hoy ando bien apuradita porque tengo que empacar porque vamos para Los Ángeles este weekend. Como no sé si muchos de ustedes vieron en el live que dije que íbamos a ir para Los Ángeles este weekend para pues celebrar un poco más el cumpleaños de Tati porque ella quería ir a Los Ángeles. Entonces vamos a ir a Los Ángeles. Todavía no sé qué vamos a ir a hacer a Los Ángeles, pero vamos a ir a Los Ángeles. Entonces ando con todo eso de andar empacando, viendo qué voy a llevar y le digo que yo no soy muy buena para vestirme. Odio vestirme, odio la ropa, no me gusta cómo me quedo la ropa, pero esa es otra historia. Pero en eso andamos el día de hoy. Pero el día de hoy quiero mandar unos saludos. Voy a estar empezando a mandar saludos aquí por mi YouTube a las personas que veo que están pendiente, que tienen como activa la campanita de mi canal y me dejan comentarios, los primeros comentarios que yo vea de mi video y les dé like esos comentarios. Unos de esos, de las personas esas voy a estar saludando. Entonces le vamos a mandar saludos a Jackie Olea. Muchas gracias por tu apoyo. A Valeria A, a Rita MR, Brittany Vallejo y a Mia García. Muchas, muchas gracias por estar pendiente a mis blogs, a mis videos, chicas. Muchas, muchas gracias. Y así voy a andar haciéndole ahora a Familia Spenglish. Activen la campanita para que les pueda mandar saluditos aquí en el próximo vlog. Entonces eso voy a estar empezando a hacer de ahora adelante en los videos, saludando y miren quién está aquí. Hola. Hola. Tiene la voz. Ay, ¿qué estás viendo? La niña esa que siempre ves. Bye. Bye. Está sucio porque se comió. Como a Tati le regalaron chocolates para su cumpleaños, él va y se le mete al cuarto y se le roba los chocolates. Ay, le digo. Pero sí, familia Spenglish. Estamos lavando. Quiero poner, quiero colgar unos aparatitos en mi área de donde trabajo porque tengo muy desarreglado en esa área. Entonces quiero poner unas, unas shelves y todo eso el día de hoy para poder pasar pues bien el mob. Les voy a estar enseñando cómo trapeo desde que pues tuve la perrita enferma aquí en mi casa. A ver si me da tiempo de hacer eso el día de hoy. Si no, lo voy a hacer mañanas antes de irme para Los Ángeles. Entonces sí, familia Spenglish, gracias por estar aquí un día más. Ojalá que les guste este video. Si les gusta, denle like. No se olviden de compartir, suscribirse y todo eso. Hoy también le quiero mandar saluditos a mi primo porque me dijeron que le gusta estar viendo mis videos a mi primo, a mi primo Toto. Le decimos Toto. So, ay Toto, ¿cómo estás? Me dijeron que le gusta estar viendo mis videos siempre. Entonces me tengo que acostumbrar a eso, familia Spenglish, porque ya muchas personas que yo conozco personalmente están viendo mis videos. Entonces, I don't know. No sé cómo me siento por eso, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ok familia Spenglish, sigamos con el blog. Las niñas están estudiando, Tati está estudiando, Matías está aquí conmigo y me voy a poner a hacer qué hacer y ahorita les enseño. So, bye. Ok, voy a limpiar esta alfombra que está aquí. La voy a limpiar con la máquina como la cleaner. Entonces le voy a pasar la vacuum. Oh, no les enseñé. Compré una nueva vacuum. Si no me siguen por Instagram, les pedí que me ayudaran a escoger o que me recomendaran aspiradoras o vacuums porque necesitaba una nueva. Y pues ayer fui a la Walmart y compré una. Y muchos de ustedes por Instagram me estaban diciendo que sí es buena. Ojalá que me funcione y ojalá que me dure porque a mí no me duran mucho las aspiradoras. Entonces se las voy a enseñar la que compré. Compré esta que es la Bizzle Power Lift Swirl Pet. So, es para animales porque ustedes saben que yo pues tengo animales y así se ve ya armada. Entonces la vamos a probar allá en la otra. Voy a pasar la aspiradora ya. Y luego voy a estar usando de Hagi. Voy a estar usando esta maquinita de limpiar pues carpetas. Ya la he tenido por mucho tiempo y nunca la usaba. Entonces ahorita quiero pasarle Hagi en esa área. Tengo un pelo. En esa área a la carpeta. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. So, first vamos a ir a pasarle la vacuum para quitar todo la basura y todo eso. Y vamos a calarle la vacuum a ver cómo nos sale la vacuum. Entonces es lo que vamos a hacer. A limpiar esta carpeta. Porque ya la tenemos muy sucia. la mecralia. La mecralia. Tengo premi varias partes. Carmen, tengo todo. La mecralia. Peoria. Me va, somos propiosipsinas. Voy a hacer infnu. Mauri, Dani,拍ita. Ven бол��,ilibe. Rapee. Rapee,마am. moon travaille. Regre. Regretario. Me va, estamos montbear habe. Lukas vas, Arrepe, Marre bisexual. 어제. Ok, familias, ven, no les he grabado en un tiempecito porque he estado lavando y he estado... ¿Qué? He estado limpiando la casa, les voy a enseñar cómo me quedó el piso, la carpeta, les digo que me gustó mucho la vacuum, la probé y me gustó mucho, la usé para limpiar los asientos de la casa también, les iba a grabar, pero como me metí en mi onda de estar limpiando y se me olvidó grabarles, pero... Así quedó mi carpeta, le voy a pasar ya el mes que viene o la semana que viene, le voy a volver a pasar, ahí está mi maquinita porque quería que se secara. No quiero estar pasando por ahí, entonces ahí está. Y luego limpie los couches, le pasé a los couches la vacuum y los limpie con un trapo con bleach, le pasé todo el bleach así, le limpie debajo con la vacuum, por arriba. Me gustó mucho la aspiradora, andaba trapeando el piso con un trapo en mis rodillas, anduve en todo aquí, toda esta casa limpiando, solo me falta a este lado, pero ahorita voy a ir donde mi papá. Voy a ir donde mi papá a dejarle una basura y luego regreso, voy a venir rapidito porque tengo que hacer un en vivo con una muchacha que va a hacer un giveaway en Instagram. Hay una muchacha que va a hacer un en vivo en Instagram y va a regalar unas mascarillas, entonces yo le voy, es entre las dos, entonces tenemos que hacer eso. Entonces tengo que regresar para hacer el en vivo, tengo que regresar para empezar a empacar porque no he empacado nada para mi Matías. Entonces ojalá no me tarde tanto donde mi papá, nos vamos ya porque la tapi ya salió de la escuela, entonces ya nos vamos a ir. Oh, les quería enseñar un producto que me llegó, que ordené, que TikTok me hizo ordenar y es que lo vi por TikTok y lo tuve que ordenar porque a mí me cuesta mucho, familia Spanglish tomar agua, soy muy mala para tomar agua, no me gusta el agua, no me gusta tomarla, me cuesta mucho acabarme como una botella de agua. Entonces vi esta botella de agua por TikTok y esta es por la marca Circle, está súper económica, familia Spanglish, tienen como una promoción que uno paga como unos 25 dólares, yo creo que sí, unos 20, no más de 30 dólares, le regalan la botella, esto verde yo lo compré extra, pero no lo tienen que comprar. Y lo que es que esta botella, esto blanco que se le ve aquí, es como un filtro de sabor, hay muchos diferentes sabores, yo compré el sabor de, ahorita aquí tengo el de limonada, compré de strawberry en kiwi, compré fruit punch, muchos diferentes, tienen hasta café. Entonces lo que es, es que uno le quita esta tapadera que está aquí, déjenme se la quito para enseñarles. Yo no lo estoy promoviendo, ya no me conocen a mí, yo la compré con mi dinero propio. Entonces es la tapadera y aquí esto tiene como un, una cosita que uno le da vuelta para la presión del sabor que quiere. La presión más alta es el 9 y la más baja yo creo que es un 2, un 2 o un 1, pero yo ahorita la tengo al 3. Y cuando la toman Family Spenglish es como que están tomando limonada, no es que están tomando agua, sabe a limonada. Yo creo que eso me va a ayudar mucho, lo único que sí tiene sabor como de dieta y a mí ese saborcito no me gusta. Pero ya, está muy buena, pasen a comprarla por la marca Circle, es súper económica y si tienen problemas tomando agua como yo, les va a ayudar mucho. Entonces lo recibí hoy y ando yo con mi, con mi botella de agua. Pero sí, vámonos a donde mi papá y ahorita les grabamos. A ver chicas, saluden el vlog. Vamos a mandarle unos saludos aquí a las que están en el live. Dejen ver, esto no está enfocando. Estamos en el live aquí. Vamos a mandarle saludos a Jackie Ramírez, a Concepción, a Moni, a Flappy, a Cynthia, a Angie, a Jess0905, Ana, Gabby, Maril21, María José Méndez, Moni, Daisy76, a ver, ¿quién tiene aquí un canal de vlogs? Para mandarles un shout out y para que vayan y les visiten el canal. ¿Ninguna de ustedes tiene un canal de vlogs? Hola, Norma, Sara, Sonia, hola, Carol, Caroline, Norma, Olis, Noe, Carol Barrios, Gabby T, 82, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Estoy platicando con mis amigos de Instagram, aquí pasando y platicando y desahogándome. Si no me siguen por Instagram, se perdieron el vlog, el live. Elizabeth Rodríguez, Mendoza, Flor, Ruiz, Concepción, Cas, Cam, Cam, Camur, ay Dios, Cas, Cara, Romero, Elizabeth Rodríguez, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Alguna? ¿Alguien ve mi mensaje? Sí, Bas, Romero, Sassy, Cam, Pal, O, Moon, ay Dios mío, perdónenme si no digo bien sus nombres. Uli, Patty, Jimena, Cabrera, Princess, Sab. Entonces, sí, aquí estamos, hasta las 7 y media vamos a estar aquí platicando Familia Spanglish. Vayan y sigan a estas chicas. Keto Mommy of 4. Ooh, Stephanie, 14, 18. Sale, Betty. Hola, Betty, desde Puebla. Hola, se están saludando. Ay, qué bueno que se están haciendo amigas. Sonia, ok. So, aquí vamos a estar Familia Spanglish. Vayan y siguen a las chicas que mencioné. A ver si se pueden, a ver, ahí se ve, miren. Saluden, girls, saluden, chicas. Desde Orlando, Florida. Elsie, Castillo, 89. Ah, ¿quién más? Betsy, Princess, Sonia, Jimena, Moni, Floppy. Ahora siempre que te vea Moni o que platique contigo voy a decir, Floppy, Floppy. Les voy a decir, aquí estoy. Ya acabé el live. Llevo un poquito ya que acabé el live. Y voy a empacar la ropa. Tengo que empacar para mí, Matías. Lo mío ya lo tengo porque yo no me tardo en escoger ropa. Me he visto súper rápido, muy básica. Y ya tengo lo de Matías. Ya tengo todo aquí. Tengo mis zapatos, todo. Tengo estos pañales. No sé si debería de llevar más. Yo creo que voy a llevar más porque a veces Matías me hace mucho del baño. A veces no. Entonces voy a llevar. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho pañales. Yo creo que voy a agarrar otros más. Tengo sus toallitas. La isla anda buscando el otro zapato de Matías porque Matías pues pierde los zapatos súper rápido. Y andamos buscando el otro zapato. Pero les voy a enseñar. Ay, se cayó mi ropa. Les voy a llevar todo lo que le llevo a Matías. Solo vamos por tres días. Entonces necesitamos dos outfits y una pijama y ya pues calcetines y todo eso. Pero como Matías pues a veces se me hace pipí o se me ensucia. Pues le tengo que llevar un poquito extra. So, le llevo dos calcetines. Le tengo que agarrar dos pares más. Está mudada para un día. Tengo esta otra como extra. A veces la ocupa como pijama o cualquier cosa. Le llevo esta pijamita. Le llevo este otro como body suit que pues lo puedo usar como pijama o para outfit. Y le llevo esta otra outfit. So, le llevo one, two, tres. Le llevo cuatro outfits y una pijama. Pienso que eso está bien para él. Y tengo que meter todo en esta valija. Nosotros nos gusta llevar nuestras cosas en valijas y no en mochilas. Porque después se hace bien mucho equipaje. Y se hace un desastre cuando nos estamos bajando en el hotel y todo eso. Entonces, yo creo que esto está bien para él. Lo voy a poner aquí en la valijita. Y les voy a compartir lo que llevo para mí. Para mí llevo este pantalón y esta camisa que los uso como pijama. Yo no uso... Tengo mis pijamas, pero a veces solo agarro un pantalón suete y una camisa y así duermo. Entonces, eso es lo que llevo. Ahorita tengo dos calcetines. Tengo que agarrar más. Una mudada básica. Básica. Otra mudada básica. Y llevo un suéter porque pues sí hace frío. Y está este como suit, jogging suit o... ¿Cómo le dicen ahora? Track suits. Que me regaló mi mamá para San Valentín y nunca me lo puse. Entonces, con esto me voy a regresar el día que ya nos regresemos. Porque como yo manejo, tengo que venir súper cómoda. Porque si no, se hace bien largo el viaje. Entonces, eso es lo que llevo para mí. Y la ropa que llevo puesta pues mañana. Que me tengo que vestir. Entonces, es lo que llevo. Oh, y llevo este par de zapatos. Y es todo. Entonces, voy a empacar esto a ver si me alcanza. Porque, you know, mi ropa es un poquito grande. Y no alcanza. Les quiero comentar que me fue muy bien en el live. Me encanta platicar con todos ustedes que están en mi Instagram. Que me siguen por Instagram. Y platicamos y chismoseamos. Yo me desahogo ahí con ustedes. Y platico ahí con ustedes. Me encantó mucho el live del día de hoy. Era un live que pues tenía planeado con una muchacha que tiene una tienda de mascarillas. Y ella hizo como un sorteo para las chicas que se ganaran cuatro mascarillas. Escogió a cuatro ganadoras. Y a las cuatro les iba a mandar cuatro mascarillas. Y luego, cuando estábamos en el live, me hizo que yo preguntara algo. Y les regaló a una muchacha en México. Les regaló un bolso súper bonito de mariposas. Muy, muy bonito. Hace muy buen trabajo ella. Entonces, ojalá que todas que reciban sus mascarillas les encanten. Porque son súper cute y de buena calidad. Me encantaron a mí las mascarillas. Ella me mandó mascarillas. Entonces, las amamos. Siempre las usamos. Entonces, por eso hice yo el live. Porque pues íbamos a estar las dos allí. Escogiendo a las ganadoras. Y luego pues yo me quedé chismoseando. Y ahí platicando con ustedes. Porque casi no platico con ustedes. Entonces, yo casi, yo trato de ser tan, trato de estar activa en Instagram o en mis plataformas. Pero con mi vida, Familia Spanglish, es muy difícil siempre estar pegada como al teléfono y estar posteando y todo eso. Y a veces me meto en mis cosas que se me olvida compartir algo como un producto y algo así. Estoy tratando de mejorar eso. Pero se va a tomar tiempo. Pero yo trato de, estuvo bonito porque conviví con ustedes, platiqué con ustedes. Le platiqué cosas que me estaban pasando, cosas que me estaban molestando. Entonces, me la pasé muy bien. Y me desahogué un poco y que me ayudó. Me está ayudando porque pues era algo que tenía que desahogarme. Entonces, sí, si no me siguen por Instagram, vayan, abran una cuenta en Instagram y me siguen. Es muy fácil. Está mejor que Facebook. A mí me encanta más Instagram que Facebook. And, pues sí, eso es lo que estuve haciendo. Estuve ahí como dos horas casi. Desde las seis. Casi hasta las ocho. Entonces, estoy un poquito apuradita empacando y haciendo lo que tengo que hacer antes que se haga más noche. Porque iba a bañar a Matías, pero se me durmió. Entonces, ahora tengo que ver si lo baño pues cuando lleguemos al hotel. Porque mañana lo voy a llevar en la mañanita. Agarrar un haircut para que vaya pues con su pelito bonito. Y, sí, no sabía que se me iba a dormir. Pero, anyways, vamos a seguir a ver si le sigo grabando. Ojalá que tenga mucho contenido para poder editar el video. O también tengo que editar el video ahorita. Entonces, hay que, hay que, hay que apurarnos, ponernos la pila. Porque la noche se va a hacer larga y tengo que descansar. Entonces, ahorita nos miramos. Ok, ya terminé de empacar. Ya solo me falta empacar mi maquillaje. Eso lo voy a hacer en la mañana. O y la estiradora de cabello. Porque si le tengo que estirar el cabello, Tati, allá en Los Ángeles. Entonces, ahora lo que voy a hacer es limpiar mi bolsa. Porque mi bolsa está súper desarreglada. Y aquí llevo mi, mi licencia para vender. Porque quiero ir a visitar una tienda que está en Los Ángeles. Para ver si encuentro unas cositas para mi tienda. Entonces, llevo ahí mi licencia. Llevo a direcciones de lugares que queremos ir a ver. Y vamos a limpiar mi, mi, mi cartera. Aquí está mi cartera. Están mis llaves y mi cartera en esta. Luego tengo esta bolsita de Hello Kitty. Que aquí voy a meter mi cámara. Y luego, fíjense, todo, toda la basura que tengo. Tengo esto, puros recibos. Puros recibos en mi bolsa. O sea, tengo mi bolsita con mascarillas aquí adentro. Siempre ando mascarillas. Yo por todos lados ando mascarillas. Tengo tres mascarillas. Yo pienso que aquí adentro ando otra. Chicles. Más basura. Más basura. Un avial. Ando este audífono que compré en Five Below. Porque lo había comprado para ponérmelo. Para cuando andaba trabajando. Así cubrírmelo y andarlo ahí. Pero el headphone no funciona. Y solo era uno por nueve dólares. Y no me fijé. Entonces solo es un headphone. Entonces ando eso ahí. Ando estos Pop Rocks. Quiero que Matías los pruebe. Ando mi Season Pass. No sé si funciona para que me den descuento. Ando este Body Spray. Como perfume. Este Hand Sanitizer. ¿Qué más ando aquí? Ando unos lentes de sol. Más basura. Este quiero pintar mi cocina de este color. Entonces ando la muestra. Más basura. Acá está mi otra mascarilla. Ando la mascarilla de Matías. De Paw Patrol. Ando esta. Me manda. Un día fui a la Walmart. Y me dejaron esta cartita de Herbalife. En mi carro. Entonces la ando allí. Más recibos. Es que yo he hecho mis recibos ahí. Oh. Ando esta mascarilla de cabello. Que me vendió el muchacho en la Sally's. Y no la he usado. Aquí le voy a andar. Porque a lo mejor me la hago allá en el hotel. Estas wipes. Y ando esta crema de Ponds. Uno de estos para limpiar. Quitar el maquillaje. Ese lo ando allí porque siempre que voy a donde mi mamá. Nunca mis hermanos no tienen para desmaquillar. Y siempre me quedo con la make up. Es todo lo que tengo acá adentro. Luego. En el pocket de acá. Tengo un lapicero. Mentas. Más recibos. Ando despacito porque aquí andaba. Mis pestañas de la fiesta de Tati. Acá están. Miren. Mis pestañas. Y un recibo. Es todo lo que ando en mi bolsita. Esta bolsita me gusta mucho. Es de Hot Topic. Es de Strawberry Milk. Me gusta. Y me gusta. Está super cute. Entonces voy a guardar todas mis cosas. Y arreglar mi bolsa. Para que ya esté lista para el día de mañana. Y así no tenga que preocuparme de todo eso. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a poner todo esto aquí. All done. Ya está. Saben que cuando agarré esta bolsa estaba super vacía. Y ahora tiene bien muchas cosas. Tengo que guardar mis pestañas. Y mi mascarilla no me la voy a llevar. Porque yo sé que no me la voy a poder hacer allá en el hotel. Entonces para qué llevar cosas extras que uno no ocupa. Entonces voy a botar esta basura. Y vamos a ver qué sigue. Siento que tengo hambre. Eso voy a buscar qué voy a comer. Algo voy a comer rapidito. Porque no he comido. Y... So yeah. Vámonos. Ok familia Spanglish. Yo creo que aquí se va a acabar el vlog del día de hoy. Ojalá que tuve suficientes clips. Clips para este vlog. Ay es que siempre hormiga. Ojalá que tuve suficientes clips para el vlog. Yo sé que no les grabé mucho el día de hoy. Pero es que estaba super ocupada el día de hoy. Pero muchas gracias por estar aquí. Hasta este punto del video. Muchas gracias por llegar hasta el fin del video. Muchas gracias por todo el apoyo que me rindan. En todas mis plataformas. Muchas gracias. Las quiero mucho. Y ustedes ya son mis amigas. Ya son parte de la familia Spanglish. Y como siempre les digo. Que te cito me las bendiga. Me las cuide. Me las guarde. Donde quiera que estén. Donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo video. Muchas bendiciones. Y para los ángeles nos vamos. Familia Spanglish. So tenganos en sus oraciones. Que lleguemos bien. Que estemos safe. Que nos pasemos un tiempo feliz. Y que nada mal nos pase. Entonces tenganos en sus oraciones. Y estén pendiente para esos vlogs. Vlogs de LA. Entonces si familia Spanglish. Bendiciones. Y bye. Bye. ¡Suscríbete!